El día de hoy les voy a hacer un video de cómo cambiar el bombillo de la luz interior en el Morsby 21 2019 Lo que he descubierto de manera más fácil de remover esta placa de aquí es abriendo esto Una vez que lo abres, simplemente con tus dedos comienza a jalar por aquí Le hago al lado Y ya Ahora probablemente salga esto, todo esto por la presión que estás haciendo, pero lo presionas para atrás Y ya, la primera vez a mí se me salió, por eso es que les digo Ahora, los bombillos que tienes que cambiar son este de aquí Y este de aquí que son los 1.94, simplemente vas a bajarlo Y sale El otro, lo agarras, lo jalas Y listo Para volver a instalar el bombillo o el bombillo nuevo Simplemente busca el hueco Que está ahí y lo vas a meter Presionas, listo Muy importante Antes de poner la plaquita Esta placa de vuelta Mira si funciona Porque si no funciona Quiere decir Uno, o que el bombillo está mal O que el bombillo lo pusiste al revés No, en este caso no funciona Vamos a virarlo Y ya funciona Este es porque puse el bombillo al revés Y a poner el bombillo al revés No va a funcionar esto, solo tienes que virarlo Y listo Vamos a poner el otro Poner el otro Simplemente insertenlo Y prueben Listo Ahora, como ya lo probamos Simplemente hay que poner esta placa de vuelta Esta punta que está aquí Va a ir hacia el frente del carro So Así La punta Hacia el frente La ponemos Y comenzamos a presionar Presionamos todos los lados Hasta que quede bien Y listo Ya cambiamos la luz Cambiamos la luz Si tienen alguna pregunta Dejen abajo su comentario ¡Suscríbete al canal!